Música 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 Mira que pisa vacía, alma llena de gracia, ese sencillo que viene que pasa con su alancero camino del mar. Tiene un resuelto dorado por sol de panellos El cielo se llena de glacia con su alancero camino de mar Ay, porque es vuelta a solar Ay, porque me siento triste Ay, la belleza que existe Y me regreso a los niños Y ahora parte de la soledad Ay, la mía si supieras que cuando pasas del mundo El cielo se llena de glacia con su alancero camino de mar Medina llena de glacia con su alancero camino de mar